Sazón de Doña Piedad y aquí a tomar típico almorzar y disfrutar de esta hermosa vista y aquí en el restaurante cantos de teo y de villar y allí con los cantos de teo restaurante Doña Piedad, tremendo mirador no quiero hacerte pero comprende Muy buenas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Con su permiso para que les novelé un poquitico el negocio ¿Cuántos tienen de estar acá? ¿Ya era ayer no? Ah, cuatro meses, tres, porque ramos dos años Ah, sí, porque yo ahora ya se había pasado y no hablo de ahí Ah, ya, qué bien Pero les quedó muy bonito Muy chévere, muy bonito La Sazón de Doña Piedad Ahí está para que vengan y disfruten de esta hermosa vista aquí en la vereda Gatonegro en Calarcán Vea, también hay canchas de teo para los que quieran venir a jugar teo Muy chévere el lugar, muy ameno Atendidos por personas de aquí del lugar, campesinas Almuerzos muy chévere, muy sabrosos Venden el fiambre montañero Venden tamal Plátanos asados Bueno, lo que les guste Rodeados de naturaleza Y con esta hermosa vista ¿Qué más le pide uno a la vida? ¿Qué más le pide uno a la vida? Venir por aquí uno a disfrutar del campo Y de la buena sazón de la gente Con este mirado Y aquí está Don Valentín Jiménez Que es el que nos atiende aquí en las canchas de teo De los que quieran venir a bolear piedra A los que les gusta el turmequé Ahí tienen pues las canchitas Se toman sus buenas cervezas Y disfrutan de este medio hermoso De este hermoso mirador Y de una vez está el restaurante Para que vengan a disfrutar Bueno, ahí los invito pues Para que vengan aquí a la vereda ¿Vereda qué es que llama don? Vereda Santo Domingo Alto Bueno No se les olvide pues Hay que venir Hay que venir Hay que apoyar lo nuestro Ahí les dejo pues Vamos a ver Bien Vamos a ver